hola muy buenas tardes mi nombre es tiago rodríguez yo soy profesor del instituto de estudios estratégicos de la universidad federal fluminense en río de janeiro brasil y bueno mi área de investigación son temas de criminalidad internacional crimen organizado violencia urbana y planificación y gobernación urbana y por este motivo estoy acá para comentar algunos libros que me parecen importantes para los estudios sobre la ciudad el ambiente urbano y el tema de la violencia en el espacio urbano la primera obra que me gustaría indicar es de un querido amigo y colega de la universidad nacional de colombia que es vislumbrar la paz de cario carlos mario perea un libro bastante interesante muy completo sobre el tema de la ciudad y la violencia urbana pasado por varios países de la región no se abordan acá temas de brasil colombia méxico centroamérica es una obra muy importante para entender el tema de la violencia urbana en el contexto latinoamericano después este un otro libro importante es este de steven graham que se llama ciudades sitiadas cities under siege donde el autor británico presenta un concepto muy interesante de militarismo urbano para entender los temas de seguridad y las políticas de securitización del espacio urbano no solamente el norte sino también en una comunicación interesante entre los países del norte y los países del sur global es una obra muy importante ahora paso a otras tres obras muy rápidamente que son ahí obras brasileñas la primera es un clásico del geógrafo milton santos y también de américa latina y esta obra de finales de los años 70 sigue muy actual la pobreza urbana donde santos investiga las principales teorías sobre la relación entre pobreza y las ciudades y bueno hace una crítica muy muy importante a las teorías más tradicionales de de tradición liberal y que invierten y una y una y una explicación muy mariqueísta muy dualista muy mecánicas sobre los procesos de pobreza y en el espacio urbano después otras dos obras un poco más recientes otra que ya es un clásico acá en brasil de teresa caldeira que se llama ciudades de muros o ciudades de muros es un estudio básicamente sobre la ciudad de san paulo en brasil sin embargo hay relación con los temas de seguridad urbana en américa latina y en américa del norte y sobre todo el tema de la constitución del espacio de seguridad dentro del espacio urbano como los espacios de riqueza pobreza el tema de la seguridad privada o sea es un libro muy importante para entender el tema de seguridad la seguridad privada los espacios de seguridad en las ciudades latinoamericanas pero sobre todo más sobre san paulo a partir de un estudio del caso de san paulo aquí ese otro de marcelo sosa que es un profesor acá en la federal de río de janeiro fobópolis o la ciudad del miedo es el miedo y la militarización de la cuestión urbana en río de janeiro es un libro también importante escrito en principio de ese siglo hace 15 años más o menos y es un complemento interesante al otro de stephen graham que les comentaba hace un rato porque presenta una propuesta de análisis de la militarización del espacio urbano y como que en los países del norte que hay un sistema hay una vuelta como un boomerang de la experiencia postcolonial en los países del sur en la experiencia en los países del antiguo tercer mundo el sur global en la securitización del norte bueno son cinco horas que he seleccionado para comentar con ustedes indicaciones para para el tema de seguridad y el espacio urbano sobre todo subrayendo autores a excepción de gran han autores que son latinoamericanos entonces importantes autores brasileños y colombiano que no que nos hacen pensar cómo nosotros desde acá podemos contribuir a este debate a nivel regional y a nivel internacional muchas gracias